El motivo del cierre es pues mi jubilación que ya cumplió 65 años, es el motivo del cierre. Es una pena que no haya alguien que pueda seguir este local, sí. Parece que los locales, es decir, más emblemáticos, que siempre llevan mucho tiempo, pues la verdad es que cierran, no sé por qué. Se abrió, yo creo que hace 50 años, pero no sabemos las fechas exactamente. Siempre se llamaba la tasca gallega. Lo que pasa es que para cambiarle un poquito el nombre yo le he puesto tasca el gallego, pero el nombre siempre se ha mantenido ahí de gallego. Hace 25 años cuando venimos para acá, sí. Yo llegué a Denia hace 46 años, sí. Yo venía de Galicia, veníamos de una familia muy humilde de Galicia, que trabajábamos en el campo. Con mediación de un primo mío me vine para aquí. Y el primer trabajo que tuve ha sido CHC, en el visto. Y eso fue en el año 1978. En abril del 78 yo establecí aquí. Y después de ahí en el MENA, perdón, después del THC me fui a trabajar con el MENA, que es una familia, muy buena familia. De ahí posteriormente pues me he ido a una empresa que se llamaba Dresanes, que he estado muchos años. Yo soy un hombre bastante a piñón fijo, o sea, no desde que van cambiando por ahí, ¿no? En Dresanes. Después del Dresanes, la misma empresa me hizo responsable de un kiosco que estaba en las planadas Cervantes, que era un kiosco de obra, que lo llevaba un señor que era, bueno, el Manco se llamaba. Y de ahí me pasaron al PON 29, a uno que se llamaba La Barra Llarga. Y yo le he puesto Taberna Gallega, La Barra Llarga. Entonces trabajábamos muy bien y de ahí me vine para aquí, hace 25 años. Yo también vine, pero veníamos de la autopista. Entonces con 17 años estaba trabajando en lo que era el supermercado Mestre. Y vine un día con un amigo de una compañera y de ahí a hoy han pasado 43 años, toda la vida. Yo nunca trabajé en nocelería. Nunca. Fue cuando él empezó en la Barra Llarga, creo que fue, cuando entré en este mundo. El barrio ha cambiado mucho, porque todo esto que había ahí, la plaza y los magasinos, los magasinos eran fabricantes. Fábricas no existía nada, eran fabriquitas pequeñitas. En la plaza había solamente un bar. Lo mismo que también ha cambiado la plaza esa, ¿cómo se llamaba? Sant Antoni. Sant Antoni también. Eran casitas de familias, que al final allí estaba su zapatero, que llevábamos los zapazos para arreglar y todo eso. Pero eso ya son todos pubs o cafeterías. El Raset, por ejemplo, también era una carpintería. No era restauración ni nada. Y el único que lleva muchísimos años, eso sí que era el Jamaica. Sí. Jamaica, eso es uno de... Se le decía un señor Rolates que vino y lo montó. Y eso es el único bar que había. Los demás eran dos, también eran fábricas. Pero es un barrio un poco perdido. Digamos, ahora está en agua en la plaza, pero esta calle siempre está muy muerta. Pero nosotros hemos conseguido sacar adelante este negocio. Ya te digo, si son 25 años, en diciembre del día 26, pues hemos trabajado muy duro. Pero nos da muy buen sabor de vodka. Más que dinero hemos hecho muchos amigos. Muchos amigos. Tenemos la clientela local, clientela que viene de fuera. Pero lo que más viene es de Madrid. En Madrid tenemos muchísimos amigos. Bueno, este local siempre ha hecho casi lo mismo. Este local está hecho por cocina gallega. Ha hecho el pulpo, ha hecho la carne a la brasa, los pimientos de padrón, los quesos de cecilla. Y por ahí, más o menos, pues tiene ese top. Y las merluzas que vienen de Pincho de Galicia y rodaballos y todos. Y ahí es donde... Pero la gente lo que más se centra ahora es en las tapas. Las tapas es la que... Y sobre todo, la clientela madrileña, este tipo de cocina, le gusta mucho. Nos preguntan a veces si hacemos arroces. Y digo, pero digo, ¿arroces? ¿Yo para qué voy a hacer arroces? Y hay muchos por aquí valencianos que hacen arroces. Pues que hagan arroces los valencianos. Claro.